Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la charla en un minuto. Agradezco la puntualidad de todos. Bienvenidos a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En breve estaremos empezando la charla. Buenas tardes. Bueno, ya siendo la hora pactada, vamos a iniciar con la charla. Paso a presentar a Hernán Barriga, que es nuestro director de la carrera de Ingeniería Industrial. Sí, María, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, justo ya vamos a empezar la charla. Bueno, te deseo la palabra. Ya, correcto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes por estar aquí presente en esta oportunidad. Bueno, ante todo me voy a presentar. Ustedes no me conocen. Mi nombre es Hernán Barriga Belis. Yo soy ingeniero industrial. Bueno, regresé ya hace una buena cantidad de años de la Universidad Católica. Luego hice una maestría en la Universidad de Montreal, en Canadá. Y en el año 2016 trabajo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, justamente. Bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Es una pequeña presentación bastante general sobre la carrera, que es evidentemente el interés que tienen ustedes. Bien, la primera pregunta, como se dice, la más relevante es, ¿qué hacemos los ingenieros industriales? En realidad hay muchas respuestas para esa pregunta. En realidad depende mucho de dónde se aplique, ¿no? Lo que sí les puedo adelantar es que la ingeniería industrial tiene una ventaja respecto a otras ramas también de la ingeniería. Es que nosotros los ingenieros industriales podemos adaptarnos fácilmente a cualquier entorno laboral, puede ser, entorno de trabajo en distintos campos, ¿no? O sea, no solamente es la fabricación, porque vamos a ver más adelante que el nombre en sí de la carrera, ¿no? Viene justamente de industria, ¿no? Y es este, justamente desde donde nace esta rama de la ingeniería, ¿no? Industria y manufactura de productos, ¿no? Pero también debemos reconocer que han transcurrido ya muchos años desde ese entonces y evidentemente en la actualidad nos exige que los ingenieros nos adaptemos a este contexto, ¿cierto? Es un poco lo que tenemos que buscar de miras a los años que vienen, ¿no? Ustedes que están tomando la decisión importante de, por una carrera profesional, tienen que evidentemente al embarcarse tener en consideración muchos aspectos, ¿no? El aspecto de poder, entiendo yo también que la mayoría viene con esos aspectos, con, digamos, con un objetivo de poder progresar, poder, este, tener una profesión y, bueno, evidentemente el aspecto económico no se deja de menos, no se deja de lado. Eso también es normal. Yo también antes de empezar a estudiar ingeniería industrial, evidentemente también tuve esa visión, ¿no? De poder, este, lograr algo, ser alguien profesionalmente, ¿no? Y avanzar, desarrollarme como persona sobre todo, ¿no? Y bueno, también indagué igualmente. En esa época no había tantas charlas como las que hay ahora, ¿no? Básicamente lo hice con un familiar también que estudió la rama de ingeniería y, bueno, me dio más o menos una visión de qué se trata la carrera. Entonces, un ingeniero industrial, y creo que este es un común denominador con todas las ingenierías, es que nosotros resolvemos problemas. Somos los que, de alguna manera, dada una situación particular, tenemos que encontrar soluciones. Soluciones, de manera de, que se pueda realizar o conseguir los resultados utilizando adecuadamente los recursos. Y es otra palabra también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué resolvemos los problemas? Evidentemente tenemos que hacerlas más eficientes, ¿no? Normalmente hablamos de sistemas, ¿no? Nosotros tenemos de base una formación, para ser general, digamos, para no ir en específico a una empresa en particular, a una actividad en particular. Hablemos de un sistema, ¿no? Un sistema está compuesto por evidentemente partes que en trabajo coordinado y conjunto y articulado logran algo, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar de general en sistemas, ¿no? Pero al hablar de sistemas, estamos refiriéndonos a, pueden ser, los sistemas están hechos de procesos, pueden ser, pueden ser, este, instituciones, ¿no? Que, donde trabaja gente, utiliza equipos y todo eso, ¿no? Esos son también sistemas, ¿no? Para hacerlos más eficientes y eficaces, que son dos palabras también muy importantes, ¿no? Entiendo yo que ustedes tienen que, desde ya, tener cierta idea de que la eficiencia, evidentemente, va enfocado a conseguir el resultado de la mejor manera. Y eso de la mejor manera, entre comillas, hay que desmenuzarlo luego, ¿no? De ver qué es con el mejor uso de recursos, de tiempo, ¿no? Y el ser eficaz es simplemente conseguir el resultado. O sea, ustedes tienen que conseguir resultados. O sea, resolver el problema. Ya lo resolví, ¿no? Pero tienes que resolverlo eficientemente también, ¿no? O sea, usando adecuadamente los recursos. O sea, son dos aspectos importantes en el tema de nuestro rol como ingenieros, ¿no? Tenemos que ser a la vez innovadores, ¿no? Y capaces de desarrollar propuestas productivas, ¿ya? Vuelvo a recalcar. Cuando escuchen ustedes la palabra producción, evidentemente se refiere a manufactura, pero también a otros campos. Nosotros los ingenieros industriales ya hemos ampliado nuestro espectro de trabajo. No vamos a trabajar netamente en una empresa que fabrica productos. Ya eso es cosa de hace, del pasado, ya de hace buenos años atrás, ¿no? Ahora, en estos tiempos, en este nuevo siglo, a partir de que empecé, no sé, ya pasó 20 años de este siglo, hemos cambiado un poco nuestra perspectiva, ¿no? Ya tenemos otros campos de acción, ¿no? Y más aún, con esta coyuntura de la que vivimos de la pandemia, tenemos que reenfocarnos también, porque también hay problemas que se han generado, ¿no? Justamente por este problema que ataca a la humanidad, ¿no? No solamente por el tema sanitario, de las vacunas, el desarrollo científico, en ese sentido, pero también el cómo funcionan los sistemas de salud. Y ahí, regreso nuevamente al término sistemas. Un sistema de salud es un elemento al cual los ingenieros industriales podríamos trabajar, y debemos trabajar buscando sus mejoras, de manera de hacerlos eficientes y eficaces, ¿cierto? Para evitar que haya problemas como los que podemos haber visto, ¿no? En un momento, por, digamos, este, enterarlo de las noticias, ¿no? El sistema hospitalario, los medicamentos, en una primera instancia, cuando comenzó la pandemia, ¿no? La distribución de los medicamentos, algunas actividades comerciales también que se suspendieron, y ahora se están retomando de a pocos, ¿no? El tema de la atención, ¿no? De los pacientes que venían para hacer pruebas con COVID, ¿no? Todo eso tiene un, eso es un sistema, ¿no? Que evidentemente al interior tiene procesos para dar un servicio, ¿no? Y ahí viene el otro aspecto, ¿no? Que los ingenieros industriales no solamente vemos producción, no solamente vemos fabricación de bienes, también vemos la generación, ¿no? De un servicio, en este caso el sistema hospitalario es un servicio, porque se lo damos a las personas, ¿no? Que vienen por un problema evidentemente de salud, y tienen que, buscan un objetivo de salir, este, curadas, ¿no? Entonces, nosotros también podemos trabajar ahí, no solamente los médicos, ¿no? Nos entrega realmente una amplia variedad de posibilidades para desarrollarnos en el campo laboral, ¿no? Esa es la ventaja del ingeniero industrial, no somos ni civiles que ven edificaciones, ni mecánicos que ven máquinas, ¿no? Somos ingenieros industriales que podemos hacer gestión, de alguna manera, del sistema. Pero también tenemos que ser vigilantes de seguridad, de la seguridad, el impacto al medio ambiente y la sociedad, ¿no? Hay que darnos cuentas, y este es el enfoque del sistema, no solamente es mi trabajo, es lo que mi trabajo hace con el entorno, ¿no? Con los demás. Esa es la visión que tenemos que tener presente. A ver. Luego, los momentos de la ingeniería industrial, como ya les he comentado, la ingeniería industrial nace en el siglo anterior, en el siglo XX, y vamos a ver en la diapositiva que sigue, ¿a quién se le domina el creador de la ingeniería, no? Pero la ingeniería nace, evidentemente, con la fabricación, con la fabricación en masa. Evidentemente hay efectos, o hay eventos que, digamos, nos obligan a llegar a ese punto de la creación, ¿no? De la ingeniería. Y son las revoluciones industriales, que es algo que de repente, y ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Cuando han llevado un curso de historia universal, seguramente, ¿no? Hay cambios, evidentemente, en las formas de trabajo, en los consumos, sobre todo, ¿no? En los descubrimientos que se van haciendo tanto en energía, como también en el campo tecnológico para la fabricación. Tecnología, primero, las máquinas de vapor, ¿no? Los primeros vagones, ¿no? Funcionaban con vapor, ¿no? El petróleo, ¿no? El descubrimiento del petróleo como fuente de energía, también. Fue algo que fue marcando, digamos, dentro de la historia de la humanidad, hitos importantes que fueron moldeando, al final, la, digamos, la necesidad de tener profesionales formados en esto, en la utilización de estos recursos, ¿no? Y esos procesos, esos sistemas. Luego viene la segunda revolución industrial, que es básicamente ya en el siglo XX, ¿no? Más o menos, por ahí, por el siglo, bueno, por los años 20, 1920, 1930, ¿no? Donde empieza la fabricación en masa, ¿no? ¿Qué significa la fabricación en masa? Que fabricó un producto en una cantidad impresionante, ¿no? Un mismo producto igualito, con las mismas características, pero en cantidades importantes, ¿no? Y eso se denomina la producción en masa. Y si recuerdan, o alguno de ustedes ha escuchado hablar de la creación del automóvil, ¿no? Henry Ford, ¿no? Y la producción de su modelo TEC, un modelo de auto, digamos, para que él tenía la visión, ¿no? De que este auto iba a servir para todos los norteamericanos, ¿no? Entonces quería fabricar un auto bueno, económico, ¿no? Que esté al alcance de la mano de todos los trabajadores y puedan todos disfrutar de las ventajas de esta tecnología, ¿no? De la movilización, ya no en caballos, no en bicicletas, sino en un vehículo motorizado. Evidentemente, esto también se dio con el descubrimiento de los motores y toda esa tecnología que fue juntándose, como se dice, ¿no? Y, digamos, arriba. En ese momento de la producción en masa, digamos, entra a tallar nuestro, el padre de la ingeniería que vamos a ver, que es el señor Frederick Taylor. Luego está la tercera, digamos, etapa de esta revolución que viene ya con la creación de los sistemas de cómputo, las computadoras, ¿no? Es algo que realmente fue un quiebre total, ¿no? De tener todos los procesos manuales, las operaciones vía comunicación verbal o escrita, ¿no? A pasar ya a otro campo que permitía digitalizar, ¿no? Hacer más efectivas y más eficiente el intercambio de información entre las personas, ¿no? Eso fue también un hito de la creación de la computadora en los años 80, 70, 80, ¿no? Del siglo pasado también. Y la cuarta, digamos, revolución se va a dar, ya la estamos viviendo, ya la estamos viviendo, estamos ya en la cuarta revolución que es la digitalización, ¿no? La automatización de todos los servicios, ¿no? Todo lo podemos hacer remotamente, ¿no? Pueden haber este, hablamos de la industria 4.0, ¿no? Que básicamente es el que todos los procesos se puedan dar, ¿no? De la manera más eficiente pero remotamente. Yo lo puedo controlar de manera remota desde mi casa, ¿no? Como estoy haciendo esta presentación, Pero aquí puedo controlar vía una conexión con robots, cómo se están ejecutando los procesos, ¿no? De fabricación o de un servicio en particular, ¿no? Y lo puedo tener en mi laptop, en mi celular, ¿no? Puedo estar conectado permanentemente a eso, ¿no? Y poder tomar decisiones remotamente, ¿no? Entonces, a eso ya estamos llegando, ¿no? Parte de eso ha sido la digitalización más allá de la robotización o la automatización está el tema de compartir información en la nube. Y eso creo que ustedes sí ya tienen noción, ¿no? Que antes, este, digamos, tendríamos que transmitir la información pero ahora se puede compartir en un lugar virtual, ¿no? Donde se reúne todo tipo de información y a la cual pueden acceder sin ningún problema las personas, ¿no? Entonces, ya vivimos esta cuarta revolución, ¿no? Más aún, inclusive con pandemia y todo, antes y después vamos a seguir con esto, ¿no? Se aplica con más razón el tema de la automatención por lo mismo de que tenemos que controlar el contacto entre personas, ¿no? Hasta que se pueda de alguna manera encontrar una solución a la enfermedad, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que adaptar los procesos, ¿no? Que se venían dando antes de la pandemia a otros post-pandemia, ¿no? Donde busquemos siempre la seguridad como lo acabamos de decir en la definición anterior, ¿no? En la respuesta anterior de todas las personas y de la sociedad. Bien, la imagen muestra al señor Freddy Wieslow Taylor. Él es este, un norteamericano, ¿no? Se le considera el padre de la ingeniería industrial. Él es el creador de la administración científica y ese es el nombre básico que se le da a la ingeniería industrial. En APRI no había, no se le llamaba ingeniería industrial, ¿no? Hacía gestión, o sea, había una carrera de administración, ¿no? De gestión, de administración, pero científica por el mismo hecho de que aplica conocimientos basados en las ciencias, ¿no? En las matemáticas, en las estadísticas, ¿no? Y eso es un componente fuerte que tenemos nosotros los ingenieros industriales, es nuestro, nuestro componente fuerte que nuestros estudios básicos, digamos, ¿no? De soporte, ¿no? Los cálculos, la matemática, la física, la química, ¿no? Que nos van a permitir luego poder, ¿no? Conocer los procesos, ¿no? Tratarlos y remodelarlos, ¿no? Cambiarlos y mejorarlos sobre todo, ¿no? Porque si queremos encontrar soluciones tenemos que conocer bien lo que vamos a tratar, ¿no? Y poder buscar opciones de mejora. Él empezó con el tema del trabajo de estudios y movimientos, ¿no? De los tiempos, el estudio del tiempo y el movimiento. ¿Cuánto se demora una persona en hacer tal actividad en particular, ¿no? Porque evidentemente se dio cuenta de que no todos trabajaban igual, ¿no? La idea de él era que todos puedan tener una misma performance, luego va a encontrarse con el efecto evidentemente de que las personas tampoco tenemos un rendimiento constante en el tiempo, ¿no? Tenemos una curva donde empezamos bien y luego vamos declinando porque obviamente está la fatiga de por medio. Entonces, lo que hizo Taylor es establecer esas curvas, ¿no? De rendimiento de las personas, ¿no? De qué manera se podía estandarizar el trabajo, ¿no? Para poder evidentemente también producir, ¿no? Hacer esa producción en masa, ¿no? Hacer posible eso porque una producción en masa significa que dos productos son idénticos, ¿no? Que pueden intercambiarse piezas de uno hacia el otro, ¿no? Antes de esta revolución y de la producción en masa, los artículos prácticamente eran diferentes, ¿no? O sea, si querías el repuesto de un mecanismo, de una máquina, tenías que hacerlo específicamente para esa máquina, tomar las dimensiones y fabricarla, ¿no? Pero luego, cuando nace ya la producción en masa, uno podía intercambiar las partes de un equipo sin ningún problema, ¿no? Porque todo se estandarizó, digamos, ¿no? Se normalizó todo. El trabajo a las personas también, ¿no? De manera de que pueda aprovecharse su ritmo, su energía y poder darle ciertas tareas, ¿no? Ver los descansos que se le tienen que dar a las pausas que tiene que tener esta persona porque obviamente luego de un trabajo repetitivo, evidentemente, hay un efecto también en lo físico, ¿no? Es algo que también vemos en ingeniería industrial, ¿no? Ahí van a escuchar por ahí el término ergonomía, ¿no? No es un término nuevo, es un término que ya se trabaja hace buenos años, ¿no? Y que busca justamente el mejor rendimiento de las personas, ¿no? Con los otros sistemas, con las máquinas, con los ambientes de trabajo. Bien. Luego, nosotros los ingenieros tenemos, digamos, como una misión, ¿no? El hacer la gestión, la administración de los recursos, ¿no? ¿Qué recursos podemos tener a la mano, ¿no? Porque puede variar de un caso a otro, ¿no? Pero en el fondo podemos ser responsables de personas, ¿no? De edificios, de equipos, de dinero, también se nos puede entregar, ¿no? Digamos, también de bienes, ¿no? De máquinas, ¿no? Y tenemos que, digamos, utilizando convenientemente estos recursos, conseguir los resultados, ¿no? Y aquí nace, más allá también de lo que mencionamos que es la eficiencia y la eficacia, ¿no? El tema de la productividad y la rentabilidad, son términos que siempre vamos, ustedes que van a ser ingenieros, van a escuchar siempre esos términos, productividad y rentabilidad. Productividad es un indicador, un narratio, que nos mide la eficiencia con que se hace una cosa, ¿no? La capacidad de hacer algo o producir algo con menor o igual cantidad. O sea, al usar menos recursos para fabricar lo mismo, estoy diciendo productivo, ¿no? Estoy siendo productivo porque estoy economizando recursos, ¿no? Cualquiera de esos recursos que están en círculos, ¿no? Personas, dinero, tiempo, estoy reduciendo tiempo, estoy, estoy evitando gastar más porque estoy eliminando procesos que no agregan valor a los productos, ¿no? Estoy siendo productivo. Y rentabilidad va por el tema evidentemente del dinero, ¿no? Al hacer mejor las cosas con menos recursos, obviamente voy a hacer más rentable, voy a tener más margen de ganancia, ¿no? Entonces, digamos que uno de los objetivos siempre ha sido costos, ¿no? Van a escucharlo también en la carrera nosotros, los costos, los costos, sin ser contadores, tenemos que conocer un poco de contabilidad también los ingenieros, ¿no? Las perspectivas que nos da la carrera es impresionante, o sea, no podemos estar ajenos si es una carrera que yo les digo, les permite a ustedes poder trabajar en cualquier ámbito, cualquier ámbito, cualquier ámbito, y lo repito, así no me va a cansar porque al final es lo que yo lo digo porque lo he comprobado, tengo años en esta carrera ejercido en muchas áreas y en las cuales ustedes dirán, pero no he estado preparado, he trabajado en una empresa de petróleo, ¿no? donde de repente contratan más ingenieros químicos o ingenieros petroleros, pero los ingenieros industriales también podemos desarrollarnos en esos campos, en ese campo. Bien, entonces aquí aclarar que son, hay dos indicadores más también que van a escuchar ustedes en la carrera que tienen que ver con la productividad y con la rentabilidad. Bien, ahora volvemos un poquito de la empleabilidad, ¿ya? Antes tenía un poco más de estadísticas, digamos, de si la carrera de ingeniería industrial ofrece empleabilidad porque es uno de los objetivos que tienen cualquiera de ustedes, ¿no? Que quiere estudiar una carrera pero evidentemente para tener un retorno de esa inversión porque al estudiar una carrera ustedes están haciendo una inversión en dinero, sus padres están haciendo una inversión económica en su formación de manera de que eso sea retribuido luego de un tiempo en que ustedes han culminado su formación en la universidad y evidentemente ejercen, laboran, independientemente o dependiendo de alguna organización o alguna empresa, ¿no? Puede haber esas dos posibilidades y igual les va a generar a ustedes un retorno de esa inversión, ¿no? Que ya después se puede medir la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo mediría la rentabilidad? Un poco asociando a lo que acabo de hablar, lo que he gastado, ¿no? En la inversión que han hecho en su formación versus lo que van a recuperar en el tiempo, ¿no? Lo que van a ganar en el tiempo ejerciendo su profesión. Ahí nos da un ratio de rentabilidad también. Bueno, he tomado dos fuentes que todo el mundo conoce también porque, digamos, irse a otras fuentes probablemente no las conozcan del todo, ¿no? En todo caso, ustedes pueden verificar, estos son dos diarios, ¿no? Locales, ¿no? El Comercio y La República, ¿no? Donde no son muy antiguos estos artículos, son del año pasado, este año, donde se especifica que la carrera de ingeniería industrial tiene, a pesar de la coyuntura que estemos viviendo, bastantes perspectivas de desarrollo, ¿ya? Si bien es un, en este caso, la pandemia, por así, tocamos la pandemia, es un tema sanitario, Que ya uno, bueno, van los biólogos, los científicos, ¿no? Los médicos, pero nosotros también, también podemos entrar a tallar en ese, en este tema, ¿no? El tema de organización, ya les he comentado, el tema de la gestión de los hospitales, ¿no? El tema de la salud, porque si bien estamos enfocando en pandemias, se han descuidado en ciertos, centros hospitalarios o clínicas, inclusive privadas, ¿no? Ciertas, este, ciertas especialidades de medicina, ¿no? Por darle prioridad a la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo atender? Porque hay gente que está enferma de otras cosas también y que tiene que ser atendido, ¿no? A veces, les pasan sus citas, les dan citas para después de un mes y, bueno, es realmente complicado la situación que estamos viviendo, pero eso, justamente, entramos a tallar nosotros, ¿no? Nos tendrían que dar esa responsabilidad a los ingenieros para poder gestionar de mejor manera los recursos, de manera de darle un mejor servicio a los, a las personas en este caso. Bueno, ambos, ambos anuncios pueden ver, ustedes hablan de la posibilidad de inclusive cuánto gana un ingeniero industrial en promedio, que es relativo, habría que verlo también, ¿no? Ahí está la fuente indicada también para que puedan ustedes corroborarlo. evidentemente los sueldos pueden variar, hay un abanico, depende, es como el mercado, ¿no? La oferta y la demanda, ustedes van a escuchar algo, ¿no? Y van a ver cuando lleven un curso de economía justo la oferta y la demanda, ¿no? Obviamente, cuando uno se especializa más, ¿no? Tiene más posibilidades respecto a los otros, me vuelvo competitivo, ¿no? Entonces, podría acceder a sueldos que no necesariamente estén en estos rangos, podrían ser sueldos mucho mayores, inclusive, ¿no? Dependiendo de la especialización que he tenido, ustedes en la universidad reciben una formación general, pero luego en el tiempo y de acuerdo a su avance profesional, donde les toque trabajar, van a ir especializándose, ¿no? Llevando cursos que van a incrementar su conocimiento, sus habilidades, van a mejorar sus habilidades, ¿no? Entonces, podrían acceder a sueldos que van mucho, mucho más, digamos, que lo que se indica ahí como rango promedio, ¿no? Entonces, si bien otras carreras también están en, digamos, en esa línea, la ingeniería industrial tiene futuro. Eso es lo que, lo que es rescatarse de esta diapositiva, Si ustedes quieren apostar por estudiar ingeniería industrial ahora, es una buena decisión, ¿no? Es una buena decisión de tomarla y embarcarse en este proyecto de vida y poder concluirlo, ¿no? Porque no se van a equivocar. Tenemos campo de trabajo, digamos, asegurado en los años que vienen, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de cualquier circunstancia que pueda ocurrir, a pesar de que todo el mundo dice, pero, profesor, todo va a ir hacia la automatización, Van a trabajar robots, las máquinas van a hacer todo y los humanos van a dejar. Pero evidentemente eso es un escenario bastante abstracto y, digamos, bastante lejano. Hay un proceso en todo eso, ¿no? ¿Quién administra a los robots? ¿Quién administra a las máquinas? ¿Cómo se van a hacer esos programas? ¿Quién hace los programas para que funcionen eso? Entonces, el ser humano siempre va a tener cierta influencia en ese sentido, ¿no? Salvo, salvo, ya se lleve un panorama de donde se crea una inteligencia artificial, ¿no? Que va más allá de la inteligencia humana probablemente, pero, digamos, es un tema ya que tiene que ver inclusive con la ética, ¿no? Es un tema a discutir, a discutir en los años que vienen, ¿no? Bien, el ingeniero industrial de la Universidad Antonio Reyes Montoya, digamos, tiene este objetivo, ¿no? Aplica sus conocimientos de ingeniería y de las ciencias humanas integrándolo, ¿no? Hay un aspecto importantísimo que tienen que recalcar y nos demarca de las demás universidades. Nosotros tenemos un componente humanístico, ¿no? Digamos, tenemos una formación en ese sentido porque vamos a hablarlo luego, ¿no? Nuestros egresados tienen que cumplir cuatro, les llamamos nosotros las cuatro C's, cuatro aspectos, ¿no? Dentro de su personalidad, ¿no? Y desarrollo profesional y humano, ¿no? Entonces, no solamente es importante cuánto gano, no solamente es importante mi futuro y que yo sea un profesional exitoso, ¿no? Hay que involucrarse con la sociedad, ¿no? Con el prójimo. Tenemos que pensar en que lo que vamos a hacer no solamente es para nosotros, no más solitos, ¿no? Tenemos que pensar que lo que queremos hacer realmente es para que todos avancemos igual, para que todos nos sintamos mejor y ese aspecto se ha olvidado mucho, ¿ya? Yo veo otras currículas en otras universidades donde no se puede apreciar eso, ¿no? Y los profesionales salen así, ¿no? O sea, simplemente pensando en su desarrollo, en su dinero, es mi plata y listo, se olvida del resto, ¿no? Entonces, pero no, hay que un poco también hacer el análisis de ese enfoque, ¿no? De que el ser humano está acá y de que el beneficio es el ser común, ¿no? De que estamos bien en una casa común, ¿no? De que los procesos que yo haga afectan a todos, ¿no? Se afecta al medio ambiente. Entonces, tenemos que ver la manera de no afectar al medio ambiente porque podría involucrar recursos para futuro, ¿no? Podría ser que las cosas estén peor a futuro, entonces hay que evaluar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial de la RIS integra esos aspectos, ¿no? El tema de conocimientos, ¿no? Cuantitativos, de gestión, ¿no? Con la parte humanística también, ¿no? Y aplica la innovación, ¿no? El análisis, mejora continua, ¿no? De estos sistemas para evidentemente conseguir los objetivos, ¿no? Un mejor resultado no solamente para la empresa sino también para la sociedad y que éste sea sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, que se permita que perdure en el tiempo. Bien, aquí hablamos justamente de las cuatro Cs, ¿no? Ya, no sé si habéis dicho antes, pero en la RIS queremos que nuestros egresados sean competentes, ¿no? Tienen que entrar a competir con otras universidades y no sentirse menos, ¿no? La formación que van a recibir ahí es muy buena y tienen que estar convencidos de eso, seguros de su formación. En ningún momento sentirse menos que los que egresan de otras universidades, ¿no? Y obviamente eso depende mucho del trabajo, de lo que nosotros nos vamos a ofrecer, la universidad le ofrece también el trabajo personal de cada alumno, ¿no? También hay que esforzar, hay que ser disciplinado en ese sentido. Ser compasivos, ¿no? Digamos, para el hecho de poder palpar la realidad, ¿no? Nuestra actividad realmente, la actividad humana en general ha generado muchas desigualdades, ¿no? Y tenemos que en ese sentido trabajar también en ideas que puedan solucionar esas desigualdades o eliminarlas o amenguarlas, ¿no? Reducirlas. Entonces, siempre tenemos que ver el otro, ¿no? El que está más afectado, mi prójimo, el prójimo que está más afectado por la situación, ¿no? Y hacer o buscar medidas que puedan contribuir en disminuir esas desigualdades, ¿no? Ser conscientes de la realidad, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? No vivir en una burbuja, no vivir que esto no me afecta a mí o me importa solamente a mí y el resto nada, ¿no? Ser conscientes de que somos parte de una sociedad, ¿no? Y estar comprometidos también, ¿no? Comprometidos con su profesión, comprometidos con los demás, ¿no? O sea, eso significa, es la motivación que tienen que tener ustedes para poder encontrarle la justificación del estudio, pero se hace un sacrificio en estos cinco años de estudio, ¿no? Ustedes en estos cinco años reciben una formación, herramientas, tienen que esforzarse en integrarlas a su vida, a su forma de pensar y poder ponerlas en práctica para el servicio de todos. Bien, entonces, más o menos describiendo las características del ingeniero que queremos, que formamos en la Universidad de la Ruiz, es que puedan estar ellos capacitados en poder promover el sistema de productivo, el sistema de manufactura, ¿no? De producción, de transformación de productos, que es un, digamos, si hacemos un análisis, en realidad la ingeniería industrial de estos últimos años, ¿no? Y les estoy hablando de los últimos 20 años o un poco más, se ha ido más por el desarrollo de servicios que de bienes. Normalmente, todos los bienes que consumimos, bueno, hay, evidentemente, algunos que se fabrican acá, ¿no? Pero de repente por, digamos, este, mediante empresas transnacionales, ¿no? Digamos, en productos auténticos son muy pocos, pero se han ido hacia el otro lado, hacia los servicios, ¿no? Donde la persona es la que es servida en ese caso. No se fabrica nada, sino se brinda un servicio a las personas. Hay muchos restaurantes, muchos centros de aparecimiento, gimnasios, todos esos aspectos también tienen que ver con la ingeniería. Esos negocios también tienen que ver porque hay igual sistemas, hay procesos, hay personas, pero se ha dado el servicio de banca también, ¿no? La banca también es un servicio, no se produce básicamente nada y se da un servicio a las personas. Y se ha dejado de lado la parte de fabricación. Siempre decimos el Perú es un país exportador de materias primas, ¿no? Me parece que nos hemos quedado ahí, ¿no? Exportamos minerales, ¿no? Y no transformamos, ¿no? Importamos en bruto los minerales, no tenemos una siderúrgica que pueda ser ya un producto de valor agregado, ¿no? Planches de acero para poder exportar y conseguir mayor beneficio para el país, ¿no? Aumentaría nuestro nuestro PBI. Entonces, igual, ¿no? Queda ese, esa, digamos, necesidad que tiene este país de poder desarrollar la parte manufacturera también. Capacitados en la creación e innovación de productos, servicios y procesos productivos, ¿no? Siempre tenemos que aplicar eso, ¿no? Un poco pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja nos va a permitir ver las cosas diferentes. Diseñar productos que estén adaptados a estos años y a los que van a venir, ¿no? Donde no podemos desperdiciar ya más recursos naturales, ¿no? Cuando ustedes dejan de utilizar un modelo de celular, algo, ¿qué hacen con el celular? ¿No? ¿Qué hacen con la máquina que no funciona en la basura? Y no se preocupan realmente dónde va a dar ese equipo, ¿no? Lo van a enterrar en el suelo, ¿no? Va a permanecer ahí y no va a poder degradarse porque son materiales que no han sido concebidos para que se degraden en la naturaleza y están contaminando los suelos. Entonces, hay que pensar más allá de eso. Hay que pensar que si se fabrica algo hay que ser conscientes de que tiene que ser económico, ¿no? Especialistas en asegurar el desarrollo conservando y respetando el medio ambiente y lo acabo de mencionar justamente todo lo que hace, toda actividad humana afecta al medio ambiente. Hay que medir ese impacto ambiental, ¿no? para poder amenguarlo o controlarlo en el tiempo. Especialistas en operaciones de procesos industriales y de servicios en logística, gestión ambiental y gestión de proyectos. Bueno, en realidad esto es básico. Nosotros tenemos un amplio panorama, o sea, podemos dirigir proyectos, ¿no? Meternos en sistemas logísticos, conocer el core de la producción, de la fabricación, la manufactura, ¿no? En los servicios también igualmente, pero ya viene asociado a otros conceptos, ¿no? El tema de, nos asociamos bastante, como somos administración científica, tenemos bastante relación con las carreras de administración, ¿no? Donde se van viendo nuevas tendencias, nuevos pensamientos, ¿no? Como el Lean Six Sigma o el Design Thinking, ¿no? Son herramientas justamente de gestión que se complementan con la actividad también que se hace en ingeniería industrial, ¿no? Y en ese sentido nos permite desarrollar nuevas herramientas, ¿no? Digamos, usamos la computación, nuestro conocimiento en sistemas, sin ser ingenieros de sistemas, ¿no? Tenemos cierto conocimiento para poder desarrollar programas, ¿no? Poder desarrollar lógicas, ¿no? Y poder, de alguna manera, proponer algoritmos, ¿no? Y eso, van a escuchar esa palabra también en algún momento, de heurísticas que permitan luego hacer un software, ¿no? Una app y una aplicación y hay especialistas que se dedican a la programación. Pero la lógica primaria básica la podemos hacer nosotros, los ingenieros industriales, ¿cómo tienen que ser los procesos? ¿Correcto? Lo que es inteligencia artificial también parte, ¿no? El estudio del data mining, ¿no? El comportamiento de las personas se va registrando, ¿no? Esas son, digamos, nuevas tendencias en las cuales el ingeniero industrial puede desarrollarse, Y a cada futuro de unos años, todas las empresas van a estar preocupadas por el análisis de la data, ¿no? De sus clientes, de cómo reacciones, cómo piensa tu consumidor. No es necesario que se vea solamente qué es lo que hace cuando te compra, sino, cómo piensa, poder predecir qué cosa va a comprar y cuándo va a comprar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la estadística, ¿no? El análisis del comportamiento de las personas sigue ciertos patrones, ¿no? De acuerdo a la edad, al buen sexo, ¿no? A las preferencias se pueden ir agrupando y segmentando, ¿no? Perfiles de clientes de manera de desarrollar productos que vayan y se ajusten a sus necesidades, ¿no? Entonces, ya los bancos lo están trabajando, Los bancos hace mucho tiempo están viendo, ¿no? Ustedes son conscientes que les llegan a veces información, ¿no? Por las redes, este, sociales, ¿no? De préstamos, de tarjetas y esas cosas, ¿no? Si te comienzas a trabajar te llega, automáticamente te llaman, ¿no? ¿Cómo es que saben tu dato? Ya te tienen, digamos, obviamente analizado, por eso tu preferencia se ha empezado a trabajar, ganas tanto, entonces te ofrezco una tarjeta de crédito, o te ofrezco otro producto para que lo compres, ya van analizándose, ya se está haciendo ese aspecto del data mining, la inteligencia artificial ya va a ser en el momento en que queremos sus sistemas que puedan autocorregirse, ¿no? Poder hacer este mecanismos autómatas que puedan de alguna manera hacer ciertas actividades y repensarlas cada vez de manera de hacerlas cada vez mejor, Entonces ahí dejamos que la máquina piense sola, ¿no? Es un principio, pero nace de esto justamente, ¿no? Del comportamiento, primer análisis del comportamiento del ser humano, ¿no? Para luego proyectarlo a otro componente, a un sistema automatizado, un robot. Cuenta con la formación humanística y ética para el logro de los objetivos estratégicos, ese es el componente base en nuestra formación es esa, ¿no? Nuestra formación humanística nos va a permitir no solamente pensar en lo tecnológico, en el desarrollo personal, sino también en nuestro, digamos, el efecto que tiene nuestra labor en la sociedad. Bien, la marea de ingeniería industrial, el plan actualmente vigente consta de 10 semestres, ¿no? Más o menos llevan 6 cursos por semestre, más un curso de tutorías, ¿sí? Es algo que también rescatamos respecto a otras universidades, ¿no? Las tutorías son espacios en donde el alumno encuentra profesores, docentes, ¿no? Inclusive yo soy tutor también, y podemos discutir algo que va más allá de lo académico, ¿no? O sea, evidentemente, deprima lo académico, ¿no? Cómo les hayan en los cursos, cómo es su desarrollo, cómo deben de afrontar los primeros ciclos, sobre todo los primeros ciclos que nos cuestan, Ustedes pasan del colegio a la universidad, hay ciertas personas que sí se pueden amoldar rápidamente, pero a otras les cuesta trabajo y justamente las tutorías están enfocadas en eso, ¿no? De que se puedan conocer también los alumnos, darse la mano, que se integren, ¿no? Al final, todos son compañeros, la competencia es un tema relativo, en el fondo, la idea es que todos puedan ser exitosos y pasar sus cursos, Y terminar su carrera para que cuando ya estén en el campo laboral puedan trabajar mejor, conocerse, ¿no? Crear su propia red de contactos, ¿no? So, networking. Bien, vamos a vernos aquí, pero hay muchos cursos que evidentemente parten del humanístico, tienen también la parte, los primeros ciclos, ¿no? La parte matemática, física, ¿no? Luego van ingresando ya los cursos de componente de gestión, administración y los que son base de ingeniería industrial, ¿no? Este, la parte de estudio de movimientos, tiempos, que lo hablamos hace un momento con el señor Frederick Taylor, ¿no? La parte de calidad, ¿no? La parte de investigación operativa, simulación de sistemas, y bueno, ya termina la última parte de la carrera, el octavo, noveno y décimo ciclo, son ya más cursos de aplicación, ¿no? Proyectos, este, elaboración de proyectos de factibilidad, evaluación financiera, estudios de impacto ambiental, ¿no? Van cursos más asociados al desarrollo de proyectos en sí, ¿no? Justamente para que también los prepare para hacer su tesis, profesional. Es un aporte realmente, a pesar de que ya la normativa actual, ¿no? Lo permite a los estudiantes titularse bajo otras modalidades, siempre está la posibilidad de hacer un trabajo de investigación, ¿no? una tesis. Nuestros profesores son de, es una planilla más o menos en promedio, tenemos 44, se van programando cada semestre, ¿no? 44 profesores. Evidentemente, por el requerimiento de la ley universitaria, todos cuentan con el grado de máster, ¿no? Ese es un requisito que se tiene que cumplir, ¿no? Y el 50% de ellos va más allá todavía, tienen el grado de doctorado, ¿no? Entonces, son profesores que no solamente elaboran para nosotros, sino también en otras prestigiosas universidades, ¿no? de Católica, San Marcos, ¿no? Están, la UNI, están aquí también, se integran para dictar algunos cursos, ¿no? Como profesores tiempo parcial. Bien, nosotros, ya esto es como un poco de actividades, nosotros en Ingeniería celebramos el Día del Ingeniero, hay un Día del Ingeniero por si acaso, para conocimiento de ustedes, es en junio, normalmente que hay 8 o 9 de junio, por ahí va, ¿no? Es el Día de la Ingeniería, lo celebramos también en la Universidad, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí hay algunas fotos de los eventos que hacíamos presencialmente, ahora en la virtualización hemos hecho una webinar, ¿no? Donde hemos expuesto temas justamente relacionados al conocimiento y también al tema de la pandemia, sobre todo que ha sido nuestro, lo que ha trastocado nuestras vidas y de alguna manera tenemos que buscar mecanismos, ¿no? O aplicar la creatividad, la innovación, ¿no? Para poder, este, proponer mejoras, ¿no? A los procesos, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que en el futuro se va a dar nuevamente la presencialidad y bueno, normalmente los chicos hacían proyectos, este Día de Ingeniería presentaban sus proyectos de curso, ¿no? Y habían competencias también, ¿no? Y también este, algunos, esta exposición, había ponencia, conferencias. Esta es, la diapositiva, esta muestra justamente el webinar, la webinar que hicimos en el 13 de junio, ¿no? de este año, ¿no? Y que justamente le enfocamos al tema de la industria peruana en tiempos de pandemia. Además, obviamente, como es lógico en la carrera de ingeniería, nosotros tenemos que experimentar. Experimentar es probar en el campo, ¿no? Contamos con laboratorios, no solamente de física y química, estamos ya implementando un laboratorio de operaciones y procesos unitarios, ¿no? Que básicamente ahí se va a enseñar la base de los procesos industriales, ¿no? La fermentación, la destilación, ¿no? Que son base para otros procesos, Si ustedes quieren, por ejemplo, presentar un proyecto de producción de un jugo de algún elemento o hierba natural, pues puede haber muchos procesos que pueden ayudar a sacar el extracto, ¿no? De ese concentrado, de ese producto y poder luego iniciar la fabricación o la producción de su, de su, digamos, jugo o jarabe, ¿no? De algún producto, no sé, andino o que sea, una mente favorable para la salud, ¿no? Entonces, aquí los chicos van a tener esa oportunidad, ¿no? De experimentar procesos industriales básicos, ¿no? Para poder, este, luego evaluarlos y llevarlos a una mayor escala, ¿no? Más grandes para implementar una planta futura y presentar un proyecto de eso. Entonces, ese es un aspecto importantísimo también en la carrera. Adicionalmente, también hay convenio con el Instituto TechSoup, en el cual los estudiantes pueden visitar las instalaciones y experimentar en los talleres que son más ligados a la metalmecánica, ¿no? Ahí ven procesos con máquinas, herramientas, Procesos de fundición, de torneado y esas cosas, ¿no? Entonces, sí contamos con la infraestructura y con los convenios suficientes como para poder ofrecerles la parte experimental, fortalecer la parte teórica de los cursos realizando actividades experimentales, ¿no? En laboratorio. Bien, la universidad tiene como meta, ya, esto ya estamos trabajándolo también, de acreditar, la acreditación primero nacional con el CINEAS y luego una internacional con ABET o IBET. Esto de acá es un objetivo que tenemos para evidentemente hacer que los estudios que ustedes lleven sean reconocidos, ¿no? Cumplan los estándares, demostrar que cumplen los estándares internacionales y ustedes puedan ser reconocidos a nivel internacional y puedan hacer sus, digamos, estudios superiores en universidades del extranjero y también, inclusive, poder ser aceptado en algunas pasantías, ¿no? Entonces, esto de acá va a generar que la universidad también y los estudios puedan ser reconocidos, ¿no? Internacionalmente sin necesidad de pedir validaciones a las instituciones locales, ¿no? Y finalmente, nosotros somos conscientes que estamos creciendo, queremos crecer más aún, la infraestructura va evidentemente a exigirnos incrementar más edificación, más aulas probablemente y esperamos justamente que luego de que se termine este problema de la pandemia, ¿no? Y podamos nuevamente retomar el tema del uso de nuestra infraestructura y también de las futuras habilitaciones que se van a hacer para ella, ¿no? de manera de convertirnos en una universidad de clase mundial. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estoy presto a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la carrera. Gracias Hernán por tu exposición. Chicos, estamos esperando si tienen alguna consulta. Hernán, te puedo pedir si puedes prender tu cámara un poco para que los chicos te vean y puedan tener alguna consulta, puedan verte. Chicos, pueden hacer sus consultas por el chat también, si desean, o si no, pueden hacerlas levantando su micro. Tenemos justo aquí el director de escuela para poder absorber todas sus dudas. Si tienen alguna otra duda, por favor, también les pido que la puedan hacer en este momento. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, por lo visto no hay muchas dudas. Yo voy a compartirles un PPT sobre la universidad, un poco por qué estudiar en la Ruiz de Montoya. De hecho, ya como Hernán lo ha comentado, nuestra educación es basada en una educación humanista. También tenemos el tema de la educación personalizada, de hecho, tenemos las tutorías. ¿Todos pueden ver mi PPT? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Me indican, por favor? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. El tema de la educación personalizada, las tutorías, en realidad, las tutorías las dictamos desde que ingresan a la universidad hasta que termina. Esto es muy importante porque de hecho hacemos todo un acompañamiento al estudiante, no solo de forma educativa, sino también o académica, sino también de forma personal, por si tienen algún tema personal. otro punto importante es nuestra red de universidades jesuitas. De hecho, nosotros pertenecemos a una red de más de 200 universidades a nivel del mundo. Eso nos permite hacer intercambios. nos permite hacer intercambios en universidades de Latinoamérica, también de Europa, Estados Unidos en general. Aquí hay algunas fotos de los intercambios. De hecho, Lenin Jara, que es el chico que aparece aquí, él es de la carrera de ingeniería industrial. De hecho, él ha hecho intercambio y ha estado, ahorita está trabajando para una empresa norteamericana porque él se fue a Xavier University, si mal no recuerdo. Entonces, él, por ejemplo, Lenin, es de la carrera de ingeniería y ha podido viajar, ¿no? Luego tenemos las modalidades de ingreso, tenemos distintas, las que tenemos ahora actualmente es la modalidad de edu, es la de quinto de secundaria, para chicos de quinto de secundaria. Y bueno, tenemos la de tercio superior también y la general, que es en febrero del próximo año. Estas son las evaluaciones, las de quinto de secundaria, ya tuvimos una el 16 de julio y ahora se viene otra en noviembre, ¿no? Igual, para más información pueden entrar a nuestra web, esta es la web de la universidad y también en el chat les voy a dejar el correo de la persona encargada de nuestra coordinadora de marketing para que ustedes puedan escribir si tienen alguna consulta en cuanto a pensiones, en cuanto a métodos de pago, ¿no? Ustedes pueden hacer cualquier consulta ahí. Tengo un ratito que ahorita los pongo. No sé si tengan alguna duda o consulta es el momento de de poder absorberlos. ¿Puedo mostrar mi cámara? Chicos, si tienen alguna oirita, justo les voy a poner el correo de nuestra coordinadora de marketing, que es Carolina Velázquez. Gracias. Ahí está en el chat, pueden verlo. Para cualquier consulta sobre, por ejemplo, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones varía de acuerdo al colegio del que ustedes vengan. De acuerdo al colegio del cual ustedes vengan, ahí se hace la categorización y se ve cuál es la escala que les toca. De hecho, varía muchas veces. Y también, bueno, la universidad también tiene el tema del servicio social. Entonces, también se puede ver de acuerdo a la economía de cada uno. No sé si tengan alguna consulta o alguna duda. Tenemos a Hernán también sobre la carrera. ¿Alguna duda sobre la maya? ¿Alguna duda sobre algún curso? ¿Alguna duda sobre algo? Bueno, lo de la empleabilidad quedó súper claro. No sé si tengan alguna duda con respecto a algún curso de la maya o algo sobre el examen de admisión también. De hecho, ahorita nuestra evaluación de admisión es virtual. Así que si nos escriben, también les podemos dar todo el detalle sobre cómo es la evaluación. Y nada, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, creo que ha quedado claro toda la información. Hernán, agradecerte. Muchas gracias por tu participación. No sé si quieras dar algunas palabras de ahorita, despedida. Claro. Gracias también a ustedes por la oportunidad de poder presentar la carrera. No sé qué ha pasado con mi equipo. Creo que entré sin video y ahora no me permite compartir la imagen. Ah, ok. No te preocupes. Porque he habilitado la cámara, pero no logro ver mi imagen ahí. No te preocupes. No, agradecerle, chicos, que esta decisión para ustedes es importante. Así que entiendo que hay un periodo de poder evaluar las posibilidades que tienen. Pero dejarles en claro que la RUIS es una universidad seria y nos tomamos muy en serio su formación. Los invito a comprobar eso, a que ustedes puedan ser parte de nuestra familia y poder estar tranquilos de que su formación va a ser una de las mejores y van a poder competir con otros profesionales del mismo dominio en el mercado. Es una decisión importante, igual que hay que tomar, que va igual en conciliada con sus padres, pero tengan por seguro de que es una buena elección la ingeniería industrial. Les va a permitir un desarrollo profesional en muchos aspectos, en muchos campos. Yo me desarrollé en hidrocarburos, ¿no? Como un ingeniero de petróleo, pero soy ingeniería industrial. Pude haber entrado a trabajar en un banco, me hubiese desarrollado en el tema financiero, ¿no? Quizás de marketing, ¿no? En fin, o el sector salud también, ¿no? Para mejorar los procesos de salud, ¿no? Que mucho lo estamos resintiendo en estos tiempos, ¿no? O hacer implementación de hospitales, ¿no? De salas de atención. Eso también vemos en ingeniería industrial, ¿no? Entonces, hay mucho por aprender ingeniería. Les animo a que se decidan por la carrera y con más razón los espero que ustedes puedan elegirnos para dejar en su formación nuestras manos. Muchas gracias por la oportunidad y por permitirme acercarme a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias a todos y será esta próxima oportunidad. De hecho, los invitamos. Ahí les he dejado el correo de Carolina para cualquier consulta y también les he dejado la web de la universidad para que entren, la vean, la visiten y también se informen un poco más sobre nuestras carreras, bueno, sobre ingeniería. Y ya saben, cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.